Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, en este videito, nos cambiamos de servidor ¿Por qué? Porque bueno, desde hace unos días estoy jugando solamente en servidores americanos ¿Vale? En este caso me cambié creo que a Brasil Estos van a ir con los brasileros What the fuck, ya puta Bueno, esa cosita la verdad, que el cielo brasileros muy de vez en cuando Como BOA, estuve aprendiendo bastante, la verdad es que estuve aprendiendo bastante De un poquito de portugués, aunque sí que es cierto que yo, por ejemplo El portugués lo puedo entender bastante bien Por el hecho de que Badajoz, ¿vale? Donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, está pegado frontera con frontera con Portugal ¿Vale? Y también estamos a 5 kilómetros Los portugueses vienen mucho aquí a ver, yo que sé, al cine, vienen a comprar Es decir, yo como he trabajado en el faro Esto es un poco ahí de historia, un poco de lore, ¿vale? He trabajado en el faro, que no es que sea un faro de estos del mar No, es un faro, un centro comercial muy grande Aquí en Badajoz, y vienen mucho a comprar, ¿vale? Yo estuve trabajando durante mucho tiempo allí y tal Y había muchos portugueses, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho, me cambié de servidor simplemente para que me hicieran street sniping ¿Vale? Literal ¿Por qué? Porque estoy hasta la... ¿Vale? De que no puedo jugar tan clemente al juego al que tantas horas le he hecho a ver Que tanto me gusta jugar, ¿vale? Pero bueno, estoy jugando, como ya he dicho, desde hace algunos días allí Y la verdad es que, muy bien Que sí que siento que puede haber más tarde Gente, juega 180 de ping Y me vale verga, ¿por qué? Prefiero jugar 200 de ping A tener que estar aguantando a sus normales haciendo street sniping en cada partida que juego Porque esto es el 100% de las veces que juego aquí en España O mejor dicho, servidores europeos, pero bueno, servidores de España, ¿vale? Igualmente, mi ping allí es entre 180 y 220 Depende, ¿vale? ¿De qué? No lo sé, pero bueno Igualmente, tengo que decir que estaba aquí jugando con Ari Mi amigo argentino, un crack, un fiera, un figurón titán Pero bueno, también recordaros que a partir de mañana, día 5 de febrero Estaremos con drops en directo, ¿vale? Estaremos dando drops a todos los que me estén viendo en directo, ¿vale? Desde el día 5 hasta el día 20 prácticamente Pero bueno, gente, un placer Nos vemos en el siguiente video Y disfruten de este Llegadita Brasil, descaramelo de Sousa Mi gente, un placer Vuelve a ser ese Nos vemos ¡Adiós! Y para el taco Vamos a ver Bueno, para que listo El mismo mapa de última vez Pregunta ¿Qué significa así? ¿O es? ¿Qué significa como es? Sí Ahora es palabra, ¿eh? Me cago en 10 Ay, coño Me saca la vision, tú ¿Qué tengo de esto? Ah, y tengo también alarmas ¡Hostias! Dios, esto me ha pegado, tú Ay, no metan, ¿eh? Hay otro más, ¿eh? No hay que hacer Me lo da el mismo sitio, ¿vale? ¿Uno se ha tirado? Voy contigo, ¿eh? Me mata La ventana hable, me he captado ¿Te veo o te espalda? Sí, lo sé Ay, pero viene por la espalda, ¿eh? Creo Ah, no, mira Venía por la escalera Estamos escuchando algo por el otro lado ¿Vas a hacer apuesta de puntos? Sí, claro Ya que Yo lo que voy a hacer Va a ser castear Lo voy a hacer Ver directo con vosotros ¿Sabes? Me apetece Me hace disfrutar Por una vez, ¿sabes? Y así, pues Como ya sabéis Esto es Si puedo crear contenido, perfecto Si no creo contenido Es, pues, estar perdiendo el tiempo ¿Vale? Porque sí, podéis disfrutarlo Pero no es lo mismo ¿Sabes? Con el tema de ese invitational Si me dejan estimiarlo Joder, puedo crear contenido Puedo tal, puedo O sea, no es tiempo perdido como tal ¿Sabes? De hecho, la gente que me conoce En la vida real y tal Lo sabe Que yo Tengo que estar todo el rato Haciendo cosas Por todo el rato Es cabera, me la han quitado, tío Ah, que está vetada Fíjate puta Vamos a hacer una cosita primero No quiero alcanzar esta André dice Hace tiempo no juego Y solamente sigo otro contenido ¿Me podría decir cómo ve este estado del juego Con respecto a la gente activa Y las rindas que se están llevando en el juego? De momento Es de las mejores etapas A nivel de juego ¿Vale? Y sí, aunque acabo de decir Que para una persona nueva Es el mejor momento Porque hay mucho contenido Porque hay mucho contenido Pero para la gente Que eso ¿Qué ha pasado? Que tú digas en plan Oye, ¿cómo está el juego? Actualmente es cuando menos gente está jugando Pero bueno ¿Cuáles son las rindas? De momento no se sabe ¿Por qué? Porque tenemos que esperar Al inicio del año 7 ¿Vale? Que se supone que vendrá dentro de un mes Perdón A ver, en febrero es cuando nos van a presentar todo ¿Sabes? Ah ¿Cómo va? Ah, bueno La verdad es que he hecho un montón De esta partida Esta de atrás me parece No Oh, sí que estaba así Madre mía ¿Cómo tengo esto ido del INSEE tú? No he visto uno en cocao, ¿eh? Wow Un abuso de 200 de pin, ¿eh? Bien, bien Venga, me pago Cuando me lo tenía el rayo más grande Y era inmune las balas Sí Un dolor de obra Antes, fíjate Ahora es útil Pero es que antes era un infierno, tío Porque eres inmune a las balas Solo puedes matarlo cuerpo a cuerpo Tirándole cosas El rayo era enorme En radio de acción Es una locura Sí, sí, sí ¿Sabes algo del crossplay y el cross save? No Pero yo intuyo que van a decir algo Ahora en el año 7 ¿Por qué? Porque según palabras de ellos A principios del año Bueno, a principios de 2022 Se lanzaría ¿Vale? El cross save y crossplay Pero como de momento no han dicho nada Pues tendremos O espero que lo digan en Eso, espero que lo digan en el año 7 ¿Vale? Porque sería como lo más gordo De decir Gente La fecha O desde ya O desde este momento Ya tenéis disponible El crossplay en consola Pumba A llenar de nuevo Todos los servidores De todas las plataformas Porque tal Sería como el mejor momento ¿Vale? Sí, sí A nivel de marketing A nivel de empresa El mejor momento Para lanzar el cross save El crossplay es Cuando empiece un nuevo año ¿Por qué? Porque el juego se va a llenar De gente de todas las plataformas Jugando con gente de todas las plataformas ¿Sabes? Mientras tanto no PC Con Stadia Y con Luna ¿Qué usa Stadia? No lo sé No, Luna, Luna Luna es tu casa, ¿no? Sí, Luna también Pero Stadia Stadia existe Nos han dicho ¿Vale? Eso es cierto Pero es que Luna Ni no lo sabía Ay, si no Pues este no es mi lucha, gente Mano, para de ser Mongol, cara Me recuerda mucho A los españoles, ¿eh? Puerta doble ¿Viste por dónde íbamos a entrar? Hay dos ahí Las flores y otras Está precisando De experiencia platina Fichos de puta A ver que si, perro ¿Estas bombas? Sí Ahí no me voy a ver 1.4, finca y flores Un segundillo No he puesto nada, tío Estaba aquí Atenta a mis cosas Sí, sí, sí Te lo he dicho Todo lo que dice, ¿vale? Por eso tú nunca Vaya a salir de merda De seu rank Fierre de puta Otro más Vale, menos cuidado Finca ¿Ve? Voy a comérmelo, ¿eh? Debe decirle con una almería Pero ¿cómo se dice? Army, ¿han dicho antes? Creo que han dicho antes Army ¿Entonces a la espalda? Ah, pero aquí no Esto no se ve nada, ¿verdad? No No, sería... ¡Ey! Esta ventana, sí Si, si está en esta ventana, sí Siempre acá sí Lo que veo, lo malo El ping, 200 Vale, está la ventana doble El tío puede rotar para acá ¿Te puedo ver la escalera yo? Vale Parece que no me fío Porque puede venir el tío por aquí ¿Qué dice chocolate frita? Ni idea Pero defiendo a las dos capnas ¡Pues a esperar! Ah, qué mierda, gente Lo peor que yo lo he visto antes, tío Pero bueno Pero te digo, de momento No he visto mucha diferencia Porque cuando aquí, por ejemplo Vamos, eso lo puedo decir En cualquier rango Tanto sabiendo que soy yo Que le estás metido Y insulto a la gente Como sin saber que soy yo Vale Que le matas Y ya se están quejando en el chat De no sé, no sé cuántos Aquí igual ¿Cali no llevabas? Es cierto Un glass Que puedo pegar más tiros Y fallar más Es que Si con Cali Es que con Cali ¿Sabes qué pasa? Bueno, igual que con este Que tengo que rushear, sí o sí Si rushear con Cali Con todo el aliento que apunta y tal Claro, claro Por eso Dice ¿Alguna vez jugaste los Rainbow Six Que había antes de Siege? Por ejemplo, el Rainbow Six Becas No, y me han dicho que es muy bueno, tío El Rainbow Six Becas Así que algún día podría Podría jugarlo La campaña No creo que tenga nada más Nada, se pega Ahí ya está Spawn killing From this Yalena, ¿era la ventana? Sí Janela con J Ah, Janela ¿Janela? Sí Vale, Janela Pero bueno, Janela Pero si dices Janela, ¿no? Sí De hecho, no debería estar haciendo esto Tengo que coger ángulo y tal Pero bueno Mover un poquito que sea Vamos, compañero Ahí no me viene No sé si le ha pegado Tiene la de la derecha Se ha roto Ay, qué pena Fuck, fuck, fuck Bolo, bolo Fíjate, gente Se han registrado dos hispanos míos Y ahí ha pegado tres ¿Lo ha matado? Vale, lo ha matado Mira, sí, le pegamos a la Arunni, gente Perdón A la Albi A la Baisi Está plantando el compi, ¿vale? Vale Opa ¿Dónde está? No lo sé En una esquina Están pegadas de los dos lados, ¿no? Igualmente Es que me contó como que mató el Capcan Ah, de la puerta Claro, es que sentí Te vi como marca de impacto a la izquierda Y luego también te pegaron desde la derecha Toma Zambón con la pegado Qué buena Qué lío ¿Cómo se dice? Muy bien Eh, boa ¿Boa? Así Boa Eso es bien, ¿verdad? Sí Boa Vale Qué curioso Ve lo que pasa con los postres Que se hiciste en directo No salí de casa todavía para ir para allá Literalmente no salí de casa O sea, ahí salí de casa Para ir de fiesta Para ir a casa de mis padres Y poco más Eh, ¿sabes cómo sale el MMR Con que empezarás en la siguiente temporada? Eh, creo que lo puedes ver con el programa O sea, con páginas estadísticas Creo que con R6 Tap o R6 Tracker Te aparece O R6 Tracker Creo que se llama Melo, ¿qué tanto juegas el Remus Extraction? Mucho, la verdad, mucho Le pego lo que veis en directo Y solo a lo mejor pegarle una horita Horita y algo de normal fuera de cámara Plan de chill Plan para lo que sea, ¿sabes? Y tengo que decir que aunque juegue solamente una hora Es lo único que juego, ¿sabes? Porque, no, de hecho, no tengo tiempo Y cuando tengo algo de tiempo Me pongo a descansar viendo una película o una serie o algo Es decir, el único rato que tengo libre Es la hora de las comidas O las cenas O el desayuno Que me pongo a ver eso Alguna serie Alguna otra Buah Bueno, te cuento una cosa que me pasó en el primer año de R6 Literalmente yo empecé a jugar poco antes de la Season 2 La de BlackBerry Valkyrias Y claro, jugando me di cuenta que había pocas cámaras Y que sería buena idea que se crease un personaje con cámaras Hasta lo soñé Cinco días más tarde pasó Y eso Que no se ve ni que se iba a solicitar ni nada Pues sí que es curioso, ¿sí? Bastante curiosote Esto para mí Toma puntos, para mí Es curioso, ¿eh? Es curioso El tema de no saber nada y tal Y decir, hostias Esto lo soñé yo, tío ¿Y días más tarde? Eh, a partir del camino ¿Dónde están? Aquí Ah, no, no sé aquí Es verdad que desde ahí se puede... Sí, hay una Torm La verdad que de joder Vaya anti-spanky, ¿sabes de ahí? ¡Hala! Saca, sacas, eso, eso ¿Qué ha pasado? No sé Es una... Tengo que tener una Zor, ¿vale? Solamente por tu posis Dale No hay bien contigo solamente A ver, compi ¿Hasta el tiro? Cuida, perro Uno ahí en principal ¡Hostias, coño! Algo Ok Valer ¡Vaya sin Valeah! Valeah! ¡He estén Me da aquí, tú. ¿Por qué me ha disparado, tío? Dropshot, dropshot. Te puedo dar la puerta, yo, de la habitación. Ahí está. Vale, viene por doble. Sí. No sea, no sea. Me cago, tío. No puedo quedarme quieto, gente, por el puto pin. Espera, y yo empecé a disparar, pero en la cámara se ha visto que aún no estaba ahí, ¿sabes? Y en mi cámara sí que estaba. De hecho, empecé a disparar cuando hago esto. ¿Cuándo me vuelves a extremar Extraction? Pues, de momento, rushearé todo esto, gente. Rushearé, pues eso, estos días el Battle Pass. Pero igual mañana me meto, ¿eh? Porque si el día 5, bueno, o no, me puedo meter. No lo sé, ¿verdad? Porque es que quiero aprovechar el tema del Battle Pass este que he puesto, el multiplicador. Y ahorita me lo he puesto. Tenemos 2, 3, 4, luego el 5. Hay puntos dobles de aquí, el 6 y el 7 también. ¿Sabéis? ¿Sabéis eso, Ari? Sí, el fin de semana que hay 2 puntos, sí. Sí. Pues eso, mínima hasta el 8. Minima hasta el 8. Pero bueno, igualmente, a ver si meten... Ah, bueno. Ostras, claro, es que mañana en 2 días meten cositas. Bueno, en 2 días haré Extraction de Extraction. Puedo hacer Extraction de ambos, de hecho. Puedo hacer un par de horas de ambos y ya está. ¿Sabes? Yo creo que las próximas rank van a ser en Alaska ya, ¿viste? Por región lo hacen. La primera fue San Francisco, ¿no? Nueva York. Ah, Nueva... Nueva York. Nueva York. San Francisco. La segunda ahora en San Francisco. Y para mí la otra en Alaska, sí. Sí, sí, pues sí. Tiene toda la pinta. Sí, tienes razón. Hmm. Pues Alaska es cojonudo, eh. Y supongo que al final después van a rotar. Pero con otros mapas, sí. Van a hacer de vuelta a Nueva York. Entiendo que sí. Sí. Joder, nos buscan a calladitos, eh. Ahí se lo lleva, tío. Me dice que se ha llevado a uno. Este me va a picar por cojones aquí. En el caso, seguramente me van a pegar, pero bueno. Hay que intentar la gente. No diría que... No se diría que no lo intentamos. Bueno, me pido aquí. Paso. Que le den pa' el culo. Voy pa' allá. Ahí va, que han abierto pa' ahí. Cocina a lesión, eh. Cocina a lesión. Vale, he tirado. Vaya, tiro. Le pegué en un lanio. Espérate, un segundito. Pa' cool. Hay que ver. Que tenga que hacer aquí en trifracker. Un glass. Un glass. Con un poquito de ping. ¿Esto es bomba? ¿Esto es bomba? Está arriba. Qué hablar. Estos fumados, eh. Estamos todos. Sí. Vale, aquí cubriendo. Mira, mire pa' arriba. Dale, que arriba tú. Aprovecha. No, un culo, eh. Ahí está. No. Vale. ¿Están duro o no? No estoy. Ahora buena tarde. Vamos. Vamos. Vamos a ver si es boa Vamos a ver si es bien amigos, bien boa Eh, estoy aprendiendo portugués ¿Qué dices tú? ¿Que te falto la cartón? No sé cariño, ¿verdad? ¿Has dicho alegremos? Hablan un poco raro estos portugués Me decís no hablo portugués y te siguen hablando en portugués Dale amigo, te decís no hablo portugués Le dije a uno, no es portugués Y me sigue hablando en portugués Es como cuando dice a alguien No gracias, no quiero más y te echa más Y me sigue hablando en portugués Y me sigue hablando en portugués Y me sigue hablando en portugués